Ahí está, ahí está amigos ¿Está bien? ¿4 o 5? Delicioso Mándele todo, mándela Papa rellena a 7 colores Papita rellena a 3 soles En Camarra La señora ya apagó ¿Qué tal el delicioso? Está bueno Es así, propaganda Amigos, ¿Dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo ubicamos para las papas gallenas? En la estación de Gamaga En la salida Ahí está Ahí está con chapa La señora ya está que se chupa los dedos Acá el ají El ají No, todavía Cuando te sirva, todavía no te corresponde El ají, todavía no hagas ansia El chino Acá mi amigo es de China, entonces está conociendo Primera vez el Perú No, en serio Entonces, por ahí no hay el tema Entonces, le estoy haciendo probar papa rellena Primera vez papa rellena Es que la comida peruana, todos hablan de la comida peruana O no Es rica Mejor, ¿no? Esto es que lo hacen bien rica Te pones harina, ¿no? Sí Ahí está la papita rellena Acá faltaba más para filmar Sí Ya la vendió todo No, pero la papita tiene secreto Mi mamá sabe hacer papa rellena Yo le dije Hazme papita rellena Lo mete al sartén Se deshace Ella me decía, pero no sé Yo le pongo esto Bastante aceite Bastante aceite No, el mamá sabe hacer aceite Con aceite Con aceite Ah, sin harina Sin harina O sea, ¿cuál es el secreto? ¿Sin harina? Sin harina, yo pongo aceite además Solo paso con aceite ¿Pero bastante aceite? Aprovecha Es blanco y tomas aceite Con aceite Te juro Dos veces dijo Y no le salió Se hizo la papa rellena Sí, eso es lo que hizo mi mamá Con aceite Con aceite ¿Usted sabe hacer la papa rellena? Sí Igual que con Ah, ¿usted es su maestra? No ¿Usted le enseñó? Es cliente Es cliente Ah, ya la cliente Me ha enseñado a comer No me ha enseñado Dinero, ¿usted queda aquí o señora? ¿Queda aquí en usted? 75 75 ¿Está más parada que yo? O sea, yo estoy así ¿Ah? Te parece vieja ya Ahí está, mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, amigos Ah, se ve deliciosa Ahorita creo que Me lo llevo todo Para hacer pedido No, 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 no Échale para todo ahí A ver, échale Rocoto, Rocoto Échate esto aquí Tú mismo A ver, a ver, éste echa Rocoto para matar el cómic No, está bien No, está bien Cocoto es rico De limpio Un poco de lechuga Ají de Ají de O copa Ahí está Con todas las cremas Con fritas Con todas las témperas Todas las témperas Mándale todo Mándale todo Es tu primera vez Acostado, acostado Ya, listo No, todo, échale todo Así como Como para ti Todos los colores Papa rellena Siete colores Siete colores No, está bien No, no, es así Es así Ya no voy a regresar Así que tengo que probar Ahí está Papa rellena Siete colores Cinco soles Tres soles de vuelta A tres soles ¿Cuánto es? A tres soles A tres soles Y nada más A ver, por favor ¿Cómo le hagas tú? No Alex Alex Alex, el rey de la papa El rey de la papa rellena Papa rellena Ahí está Para los que puedan ubicarnos Ahí A la salida de Amarra A la salida de Amarra Listo, se listo Gracias Hasta luego A ver A ver Chilo, prueba Dale una probada Por favor